La gente, estamos aquí en la estación de Sarandí, estamos a punto de vivir el partido entre Quilmes y Arsenal por la fecha 25 de la Primera Nacional. Arsenal que viene muy mal, de hecho viene en puestos de descenso, tiene que ganar sí o sí, pero es la misma obligación que tiene Quilmes por ganar para volverse a meter en la pelea. Sabemos que Quilmes estaba levantando bastante en las últimas fechas y perdió la semana pasada contra el Montero San Martín de Tucumán, por lo que es un partido clave para ambas parcialidades. Así que ahora sí, voy a ir mostrando un poco de lo que es el barrio y mostrando un poco lo que es la llegada al estadio de Arsenal de Sarandí. Este es el famoso puente de la estación de Sarandí, fíjate lo largo que es, lo inmenso que es. Bueno, de hecho la estación de tren está allá arriba, por ahí pasan las vías del tren. Y mirá, si hasta allá serán cuatro cuadras más que te cruzas con la cancha de Arsenal. Acá les muestro un poco más de cerca para que se den cuenta un poco lo inmenso que es este puente. Mirá, ya está llegando la barra del club al estadio y estamos acá al lado de la villa, de Sarandí. Pero es realmente inmenso. Y por acá arriba pasan los trenes. Mirá, salieron volando todos los pájaros. Ya se empieza a sentir la gente de Arsenal. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Sé que has dado gusto en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu hambre ni tu verdad Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer Se lleva a ver ahí en el fondo En medio del partido puedo ver cómo pasaba Mirá Ahí lo curioso que tiene la cancha de Arsenal Mirá La cancha Y el fondo, mirá Esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a lastimar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Un saludo al amigo Facu Cabrera Nos trajo los anguchacios Igual después vamos a probar el pati Pero... Ahí lí, Javi, ahí lí Cerca Está muy caliente Venés con un jugador de Quilmes ¿No eran seis minutos? Eran cuatro 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 Yo vi seis Pero bueno Final de... Terminó el partido Quilmes y Arsenal de Zalandí acaban de empatar uno a uno Aquí estamos en Estadio Julio Humberto Grondona Asqueroso ¿Qué vamos a decir? No hubo fútbol por parte de ninguno de los dos lados Mirá, mirá que el segundo tiempo levantó un poquito Quilmes Hubo alguna cota llegada por la que pudo haber marcado Pero... Nada, prácticamente por parte de ninguno de los dos lados Fue un partido típico de Primera Nacional Quilmes y Arsenal que tienen un historial muy parejo Muy parejo Y no se sacaron diferencias hoy Partido de cero a cero Y está bien, está bien el resultado porque no hubo fútbol La verdad que si no vieron este partido Felicidades Porque no se perdieron de nada Porque no ocurrió realmente nada El primer tiempo fue malísimo por parte de ambos cuadros No hubo prácticamente nada Y ya la segunda parte levantó Quilmes Empezó a levantar un poco pata Quilmes con lo que fueron los cambios Ingresó muy bien Arcel Batista Que casi hace el gol Por allí, por el minuto 90 si no me equivoco El gol del triunfo es una lástima Hace un tapadón el arquero de Arsenal Yo no entiendo por qué Batista no le rompió el arco Pero bueno, finalmente Es por eso que el partido termina cero a cero Arsenal casi que no atacó en general en todo el partido Salvo momentos del primer tiempo Pero en general fue un partido muy parejo Un partido muy parejo Pero no, no, no No fue para que ninguno se sacara de diferencia Está bien el resultado final Y el resultado Creo yo que No le termina de servir mucho a ambos equipos Quizá Arsenal un poco Pero a ver Empató Güemes Santiago del Estero Quizá por parte de Arsenal En la pelea por el descenso Pueda levantar un poco Pero bueno Por el lado de Quilmes Empató estudiante de caseros Y no puede Preparar a la cuarta posición Que es lo que está buscando el cervecero Ya de hace unas cuantas fechas Pero bueno Aquí estamos En la cancha de Arsenal Y no hay mucho más que comentar Fue realmente un partido muy planchado Donde casi que no se jugó La primera parte Fue somnífera Totalmente Te podías quedar dormido Era un parte para Para comerte un choripán Y dejarlo de fondo el partido Porque no hubo prácticamente nada Y ya El segundo tiempo Hubo más acciones Pero No No fueron Relevantes Como para Y determinantes Como para que El 0 a 0 Se rompa Salvo esa jugada Que mencioné anteriormente De Axel Batista Pero bueno Eso fue todo Y sabor insulso Sabor insulso Sabor insulso realmente No termina de cerrar este resultado Pero bueno Eso fue todo La semana que viene A Arsenal Se le viene Taller de remedio de escalada Y a Quilmes Se le viene San Martín de San Juan De local Así que Veremos que es lo que ocurre Pero bueno Va a ser una semana De mucho trabajo ¿Qué va a ser? Esto fue todo Soy Tobias Barrao Y nos vemos En un siguiente video Gracias por ver Gracias por ver